porosilicio y otros minerales ayudan a reconstruir y fortalecer el sistema óseo. Número 4. Favorece la digestión. La gelatina contiene un aminoácido que estimula el ácido clorhídrico en el estómago, necesario para la digestión y asimilación de nutrientes, también aumenta el aprovechamiento de las proteínas. Número 5 y último. Disminuye las estrías. La gelatina es una gran opción para prevenir la aparición de estrías por la firmeza y elasticidad que aporta a través del colágeno. Por otra parte, especialistas afirman que la gelatina aporta arginina, un aminoácido a través del cual el cuerpo obtiene creatina, compuesto que ayuda al crecimiento de los músculos. Para Nuestras Noticias, Jorge Omar Cimental. Radio Mexicana, Nuestras Noticias, presenta. La reforma fiscal 2014 generó más daño. El decreto de beneficios para la frontera. La formalidad de las empresas es una tarea. La economía americana avanza. La proveeduría maquilador sigue siendo el gran pendiente. La concentración de poder de mercado en México. La transparencia gubernamental. No es nada personal. No es nada personal. Son Solo Negocios. Solo Negocios Radio. Las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. Correo arroba solonegocios.mx Página de internet. www.solonegocios.mx Facebook. www.facebook.com diagonal solonegocios.mx Twitter. Arroba solonegocios. Y recuerde, no es nada personal. Son Solo Negocios. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Alejandro Sandoval. Esto es Solo Negocios Radio. Transmitiendo a través del 1300 de Amplitud Modulada. Al igual que por internet, en Radio Mexicana, nuestras noticias 1300 AM. El fanpage de Facebook de nuestra estación de radio. Y por supuesto, también en Solo Negocios Radio. También fanpage de nuestra firma. Y bueno, pues el día de hoy vamos a platicar del gobierno corporativo y en consecución del documento 2023 de la OVDE y el G20 sobre principios de gobierno corporativo. Y estamos ya en el capítulo 5, las responsabilidades del consejo. Y aquí es un tema fundamental. De hecho, por ejemplo, hay esta nueva ley de mercado de valores. Una modificación para darle adscripción a la posibilidad de que empresas pymes. Y habrá que evaluar que se refieren con pymes. Y después hablaremos de esa ley. Pero el punto en concreto es que habla de un artículo donde genera una responsabilidad plena el consejo de administración. Y hay voces que dicen, oye, no, pero también tienes que asignar responsabilidad al comité de auditoría y también tienes que asignar responsabilidad al director. Creo yo que el que se asigne la responsabilidad plena a el consejo de administración, que por naturaleza, según la ley general de sociedades mercantiles, tiene la representación plena, por solo hecho de tener esa representación plena desde la perspectiva de técnica jurídica, entendiendo la degradación de, más bien la delegación de facultades en las múltiples formas de las facultades legales, es correcto que un consejo de administración, que los miembros del consejo de administración, tengan en sí una perspectiva clara de lo que es la condicionante de que tienen toda la representación de la sociedad, pueden delegarla, y que a su vez tienen toda la responsabilidad de la sociedad, y al delegar facultades, delegan responsabilidades. Entonces, de nuevo, está la sociedad, está la asamblea de socios, también tienen obligaciones, o sea, yo no puedo ser socio de una empresa metiendo dinero que venga de lavado de dinero, es ilegal. Bueno, en su caso, la sociedad debe tener una representación legal, y en la ley general de sociedades mercantiles asigna esa representación legal a uno de dos. Un consejo de administración, que es un órgano colegiado, con un presidente, un secretario, un tesorero, y vocales, pueden ser cien, pueden ser cinco, depende de las necesidades de la empresa, y las circunstancias, o bien se recomienda que sean pocos, o dos, un administrador único. Esos son los representantes plenos de la sociedad. Cabe mencionar aquí, de manera paralela, que cuando una persona pone una sociedad mercantil, tipo sociedad anónima, sociedad de responsabilidad limitada, asume que tiene un velo corporativo. Esta situación es la que se protege en sus patrimonios, respecto a las obligaciones de la sociedad, y es completamente cierto. Ese velo corporativo ha sido violado en los últimos 15 años, y ya no violado, sino modificado su entender, en materia fiscal. El fisco sí se puede ir tras de los accionistas, eventualmente, cuando una sociedad debe. Pero los acreedores, los proveedores, etcétera, no se puede ir tras de los accionistas, ni su patrimonio, solo y únicamente los temas fiscales. Ahora, si dentro de los socios, uno es el administrador único, ¿qué cree? Ese administrador único sí tiene plena responsabilidad de la sociedad, incluso con su patrimonio. O sea, si el administrador único incurre en faltas, y que por su culpa se asignen que esas obligaciones de la sociedad no fueron cumplidas, sí se puede ir en contra del administrador único, o del consejo de administración. Por eso se entiende claramente que la ley de mercado de valores, este capítulo del que daremos cuenta en este programa, señale propiamente el escenario de que el consejo de administración tiene responsabilidad plena. Lo cual no quiere decir que el comité de auditoría no tenga responsabilidad plena o de sus acciones, de lo que le compete, o el de ciberseguridad, o el director general, o el empleado X que defraudó a la empresa. Todos tienen responsabilidad, pero requiere delegación expresa y clara. Por eso es importante hacer un contrato laboral, por eso es importante hacer un contrato con proveedores, con acreedores, etcétera, etcétera. Por eso el consejo de administración tiene que ser profesional y entender sus vínculos para no absorber responsabilidades que no son suyas en la ejecución bajo su ordenanza. Yo contraté a un auditor, le finco sus responsabilidades con el contrato y donde la riegue, él es el responsable, no yo con su administración porque preví precisamente la probabilidad de la comisión de irregularidades en el servicio de esa auditoría. Ejemplo, ¿no? Bueno, ¿qué nos dicen el G20 y la OVDE? En gobierno corporativo y en la estructura debe de garantizarse una guía estratégica de la empresa que brinde oportunidad de monitorear efectivamente la administración del consejo y la rendición de cuentas del consejo a la empresa y sus accionistas. Si yo no voy a asignar un consejo a la administración para que hagan lo que se les pegue la gana, aun cuando tengan las facultades, tiene que haber un mecanismo de responsabilidad y esa concomitancia en términos de teoría del derecho la señalamos como esta perspectiva kantiana de Kant, el filósofo del siglo XIV, XV, en el que señalaba para que haya derecho tiene que ser intersubjetivo. El derecho ocurre entre sujetos de derecho. Por ejemplo, mi perro no es un sujeto de derecho. Mi perro es de mi propiedad, es un activo, es una cosa, es un perro, lo adoro, es mi hijo, pero en términos jurídicos es una cosa. No tiene un derecho el perro. La sociedad, hay legislación sobre la protección de los animales, la sociedad no le da derechos al animal. La sociedad jurídicamente le da derechos a la sociedad de supervisar que todos los miembros de la sociedad cuidemos a los animales porque consideramos que es correcto. Pero ahí no hay derechos concomitantes, o sea, no hay un derecho mío respecto al perro con una obligación de este. O no hay una obligación del perro, no hay un derecho del perro con una obligación mía. La obligación y el derecho son intersubjetivos, se cruzan. Si yo tengo una compra-venta y yo compro, tengo el derecho de recibir la cosa comprada y el que vendió tiene la obligación de entregarla. Pero a su vez, yo tengo la obligación de pagarla y esa persona que vendió tiene el derecho de recibir el dinero. En esa lógica, pues el punto en concreto es que el planteamiento de la OVDE es que tenemos que trabajar en que si le voy a conceder facultades de actuación plenas al Consejo de Administración, tiene que tener responsabilidades y obligaciones en el mismo nivel. Te dejo endeudar a mi empresa, tienes que responderme con la transparencia correspondiente, yo como accionista, de cuáles son los procedimientos de deuda, de por qué decidiste ese banco, de por qué decidiste esa tasa, de por qué decidiste este instrumento financiero. Transparencia plena. Y tiene que quedar documentado, no puede ser, ah, yo le dije, quitémonos de eso, ah, y es que, ponme este acuerdo de caballero, eso no existe. Digo, sí existe, pero no es jurídicamente algo viable de ser probado. y puede darse que se puede ver un escenario así, pero ciertamente no es algo común o jurídicamente viable de comprobar comúnmente. Es mejor que quede documentado que la construcción del Consejo de Administración brinde todas las responsabilidades correspondientes e inherentes para que todos estén claro de la misma, para que todos sepan que no puede haber cuentos chinos sobre la idea de, ah, pues yo a veces sí quiero, a veces no quiero, a veces voy o a veces no voy o respondo o no respondo o hago mi trabajo o no hago mi trabajo. No, no es por ningún motivo ese el contexto en mi parecer. Bueno, en esa lógica, pues básicamente estaríamos en el contexto de entender que el Consejo de Administración recibe plenas facultades y por lo tanto tiene que tener plenas responsabilidades y que bajo teoría del derecho, pues básicamente estamos hablando de que simple y sencillamente es algo ordinario y en esa ordinariedad es algo que puede ponderarse, pues digamos, factible de entenderlo y de que por lo tanto no nos debe dar temor pues el hecho de de que ocurra, ¿no? ese es el escenario, es el contexto reducto de las actuaciones de un Consejo de Administración. Voy a darle profundidad al tema, hay varios tubíndices dentro del capítulo 5 y deberamos construirlo, pero si tienes que tener una comprensión plena que si obtienes un cargo de administrador único, sociedad anónima, por ejemplo, o eres parte de una administración, tienes plenas responsabilidades sobre sus actuaciones, sobre las facultades que tienes y sobre tus omisiones. No comprenderlo genera conflicto. Hoy en día en Twitter leo a muchos abogados que dicen que en la vida recibas facultades de parte de tu cliente porque ya no sabes si ese cliente trae el dinero o que no va a cumplir obligaciones fiscales o lo que sea. Sí se puede, pero cuesta. Mientras, aparte del servicio de asesoría, yo tengo que cobrar el servicio de representación porque mi firma me corresponsabiliza en el ejercicio del derecho de cobrar mis servicios, pero también en la obligación de responder plenamente por las facultades que me concedieron y las obligaciones inherentes correspondientes a esas facultades. La ignorancia del derecho no te exime de su cumplimiento. Aguas, aguas con la asignación de cargos de manera formal en sociedades mercantiles. Los procedimientos y estructuras de los consejos varían en todas las jurisdicciones. Algunas tienen incluso la necesidad de construir consejos supervisores de la función del consejo de administración. En México no existe eso. En otras hay solo el consejo propiamente como en el caso mexicano, pero hay miembros ejecutivos y no ejecutivos porque algunos nada más son partícipes del consejo y otros pueden ser el director general de la empresa. Pero en estos principios el objetivo es dar bases para construir el mejor mecanismo organizacional sólido. Oye, ¿sabes qué? El consejo de administración son puros ajenos a la familia. Con consejos de familia están los socios que también puede haber terceros y se construye un consejo de administración plenamente profesional con consejeros independientes y algunos subordinados de la empresa el director o yo qué sé. Hasta un empleado del sindicato puede pertenecer como el caso de Pemex. Bueno, ese es el tema va, pero entonces voy a poner un consejo supervisor de las acciones que me reporte a mi accionista que están haciendo su trabajo. Claro que empieza a ser hay una escena de una película que se llama Enemigo del Estado de Will Smith que pues trata de temas ahí medio alocados en función del asunto de ciberseguridad y cosas de ese tipo. Es una película de principios de los 2000. Pero hay un punto sobre todo al final de la película en donde la esposa de Will Smith le dice ahí en la película que pues cómo era posible que hubiera pasado todo lo que pasa en la película porque fueron irresponsables los cuidadores de la ciudadanía. Y entonces que qué tenía que pasar que a poco tenían que poner un policía del policía del policía del policía esto es algo que también puede ocurrir y encarece las operaciones un consejo de supervisión de consejo de administración puede ser algo demasiado caro pueden construirse mecanismos normativos y de flujo de información sobre todo con la tecnología disponible y la capacidad de conocimiento disponible en materia administrativa que pueda eficientar el asunto. Entonces en esa tesitura pues creo yo que ahí es donde entra el cuidador. Voy a corte no se vaya siguen solo negocios regresamos no se vaya continúe en Radio Mexicana 1300 AM con solo negocios radio Radio Mexicana nuestras noticias es servicio a la comunidad Yo soy Sofía Salgado y te invito a que me escuches el día de hoy por Hablemos de Cine ya que estaremos platicando de la película Casa Blanca una de las mejores películas de amor de todos los tiempos que marcó el cine de Hollywood así que si a ti te interesa esta información te espero el día de hoy en punto de las 7 de la tarde por Hablemos de Cine Acelera y haz crecer tus ventas anúnciate aquí en Radio Mexicana nuestras noticias 1300 AM solo llama al 613 1314 y pide ser atendido por los expertos en ventas 613 1314 Radio Mexicana nuestras noticias 1300 AM impulsa lo que buscas ¿Sabes dónde está el IFT? ¿Aquí? ¿Aquí? Aquí contigo y en todos los lugares donde se utilizan las telecomunicaciones y la radiodifusión porque el Instituto Federal de Telecomunicaciones es la autoridad reguladora que trabaja para que tengas mejor calidad en los servicios el IFT está de nuestro lado Instituto Federal de Telecomunicaciones Esta semana en la Hora Nacional tenemos una presentación en vivo del grupo Motel Nos acompaña el director de cine músico y artista plástico Sergio Arau Eduardo Orozco Piñón nos contará detalles increíbles de nuestro pasado Así que ya sabes este domingo a las 10 de la noche ponle a la Hora Nacional No te lo pierdas tus amigos Chay y Leonora te esperamos Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación Gobierno de México Batallas para levantarte de la cama por las mañanas podrías tener esto A muchos nos cuesta levantarnos de la cama por las mañanas algunos más que otros pero si te cuesta mucho trabajo levantarte de la cama por las mañanas podrías tener disania de acuerdo con un estudio publicado en el Colegio de Psiquiatría del Reino Unido es el término que se refiere a aquellas personas que son incapaces de levantarse por las mañanas los especialistas indican que esto también podría ser un síntoma de depresión la disania no se relaciona con el cansancio acumulado realmente es la incapacidad de levantarse de la cama incluso podrían pasar varios días sin que uno pueda levantarse no se refiere a la inmovilidad total es el hecho de querer quedarse acostado todo el día cuando una persona experimenta disania siente una fuerte ansiedad al querer levantarse de la cama y cuando esto es realmente necesario a lo largo del día presenta la necesidad extrema de regresar a la cama uno de los principales síntomas de la depresión es precisamente ese que no se siente motivación alguna para levantarse de la cama de acuerdo con la organización mundial de la salud la depresión ya es considerada una de las principales causas de incapacidad a nivel mundial pues está la afección que no permite que el individuo se levante de la cama lo que se traduce en disania para nuestras noticias jorge omar cimental radio mexicana nuestras noticias escucha a la comunidad continuamos en solo negocios radio seguimos en solo negocios radio seguimos platicando de consejos de administración sus responsabilidades capítulo 5 del código de principios de gobierno corporativo de la OV modelo 2023 bueno el consejo de administración es el responsable de monitorear la el desempeño administrativo de la empresa las operaciones ¿no? y no las operaciones del empleado este de más bajo nivel o sea a los gerentes o a los directivos que obviamente logren las metas fijadas macro fijadas por los accionistas y dentro de la operación estratégica y se eviten los conflictos de intereses y se balanceen todas las demandas de la empresa y por demandas no me refiero a las jurídicas o sea lo que demandamos quiero ganancias quiero cumplir con la ley quiero ser equitativo quiero ser socialmente responsable quiero ser ambientalmente adecuado ¿no? cumplido bueno para esto tiene que concederse por los accionistas de las facultades a este consejo y para ejercer esas facultades de una manera objetiva e independiente tiene que ocurrir una serie de implicaciones de responsabilidades que revise el riesgo de la administración operativa y los mecanismos diseñados para garantizar que se cumplen las leyes cumplimiento normativo pleno compliance incluyo los temas fiscales de competencia económica laborales derechos humanos ambientales igualdad ciberseguridad privacidad de datos personales y protección de datos personales salud y seguridad en algunas jurisdicciones las empresas han encontrado articular algunas de estas facultades y obligaciones al consejo para que tenga la mecánica de generar e imponer rendición de cuentas a la administración entonces o tu marco jurídico es genérico y abstracto ideal en la técnica jurídica de teoría del derecho y te da el articulado de la ley de general de sociedades mercantiles la ley de valores de mercado de mercado de valores que te faculte a generar tus reglas o te restringe y te ahorca y te dice nada más así veremos ¿no? ese es como un principio genérico primer punto bueno no es cierto este el consejo no solo es obligado a la rendición de cuentas para con la compañía y sus accionistas pero también tiene que actuar en el mejor interés de la colegiación de la asamblea no de un accionista no del mandamás no del pater familia de la asamblea completa hoy hay un accionista con una acción y los demás tienen 100 millones de acciones pues también por ese accionista tengo que tener respuesta como consejo de administración en esa lógica en esa lógica pues básicamente el consejo de administración debe actuar con todas las bases y este es el primer subíndice de información en buena fe y con diligencia de vida la adecuada diligencia y cuidados esto en el mejor interés de la compañía y de sus accionistas incluyendo los intereses de los terceros interesados o sea vamos a poner el nombre y apellido consejo de administración presidente del secretario bla bla le tiene que responder a los accionistas actúa el nombre de ellos pero de todos no de uno este en esa lógica vamos a plantear que el principio recomendado en este primer punto tiene dos elementos fundamentales en la obligación fiduciaria de los consejeros la obligación de cuidado y la obligación de lealtad y son cosas separadas ok bueno la obligación de cuidado requiere que los consejeros actúen en pleno con plena información y de buena fe con la debida diligencia y el cuidado en algunas jurisdicciones se fija como estándar de referencia que la conducta sea de prudencia del individuo que ocupa el cargo del consejo y que esa prudencia sea aplicable como si fueran sus propios bienes ¿si me explico? la expectativa de la ley esto pasa mucho en el código civil es aquel que sea asignado el representante en este caso un consejo de administración pues básicamente tiene la obligación de plantear que actúe con la prudencia que actuaría con sus propias cosas ¿no? la buena práctica incluye que tenga acceso a toda la información necesaria bien construida clara transparente para que los miembros del consejo de administración tengan la información clave y la decisión de los mecanismos de cumplimiento y entonces puedan monitorar los roles correspondientes y puedan ser monitorados por quien corresponda en este caso a los accionistas o incluso a los terceros interesados en algunas jurisdicciones esto básicamente ya es una cuestión de obligación de cuidado mientras otras requiere que se ejerza funciones de regulación de valores o de estándares contables o incluso de garantías por otro lado la obligación de lealtad es de importancia central porque básicamente implica la implementación efectiva de otros principios que brinden trato igualitario a los accionistas se sujeten a monitoreo de partes relacionadas en las transacciones y establecimiento de remuneración para los miembros ejecutivos y del consejo de administración y en su caso pues básicamente aún cuando la empresa sea controlada por otra empresa este consejo de administración de la empresa de la que estamos hablando tenga una deuda para con sus accionistas y sus terceros relacionados incluyendo la otra empresa y entonces pero además primero sus accionistas antes de la otra empresa o sea de nuevo la otra empresa puede ser accionista mayoritario pero si hay un accionista con una sola acción también a él le debo la lealtad no solo a la principal que incluso posiblemente la que me asignó el cargo ese es el punto clave los miembros del consejo deben tomar en cuenta entre otras cosas los intereses de los terceros interesados cuando tomen decisiones de negocios sobre todo con la perspectiva de éxito de largo plazo y el desempeño y sus intereses de los accionistas esto puede ayudar a las empresas por ejemplo a atraer retener y desarrollar empleados productivos apoyando comunidades donde operan teniendo mejores clientes y creando valor para sus accionistas recordemos los cinco agentes económicos circundantes de una sociedad los terceros interesados los accionistas claro número uno los empleados los proveedores ahí no está en el texto los clientes y la sociedad representada por la comunidad donde estás y una ambivalencia por el gobierno que representa esa comunidad ante ellos tengo que ser responsivo ¿no? subíndice uno los consejeros de administración deben de proteger contra litigios si una decisión fue hecha con buena fe y debida diligencia deben de protegerse proteger a tus consejeros de administración en contra de litigios si han hecho decisiones diligentes con el debido cuidado procesal y la información sustancial sin conflicto de interés debe de asumirse el riesgo por parte de la empresa beneficiaria de esas actuaciones o presuntamente beneficiarias y que terminó mal puede obviamente tener un problema este proceso y entonces ante ese posible litigio obviamente es construir un safe harbor un puerto seguro para precisamente limitar costos de corto plazo o incertidumbre de impactos negativos a la empresa en el largo plazo brindándole una protección razonable a los a los a los a los consejeros de administración pero también estos en su proceso de debida diligencia a la empresa oye yo tomé esta decisión porque tenía esta información de precios de costos de implicaciones de garantías de deducibilidad de viabilidad legal de permisos bla 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 y de repente terminó una sanción y la sanción se está aplicando incluso al extremo de el patrimonio del consejero todo lo hice con debida diligencia todo lo hice transparente aquí está históricamente documentado aquí está dictaminado por especialistas todo iba bien y de repente resultó mal en todo caso también la empresa tiene que brindar un halo de protección a ese consejo de administración en la medida de las posibilidades bueno inciso B donde las decisiones del consejo afecten a diferentes grupos de accionistas entre ellos y de manera diferenciada el consejo debe tratar con equidad a los accionistas al ejercer sus funciones y sus obligaciones el consejo no debe ver o actuar o fijar criterios con los constituyentes o con los accionistas de una manera inequitativa mientras los consejeros de administración pueden realmente ser elegidos por algunos accionistas y otros incluso ya han estado disidentes pero terminaron aceptando por mayoriteos es importante que todos los consejeros de administración lleven a cabo sus obligaciones de una manera que sea equitativo el respeto a todos no solo a quien te asignó y votó por ti y te respaldó o te candidatió incluso esto es importante precisamente cuando hay accionistas controladores de facto incluso una persona que no aparece como accionista pero que es el paterfamilia y es a quien se le debe deuda todo el mundo voltea y si señor lo que usted diga espérame pero el accionista que tiene una sola acción también tiene el mismo derecho ese es el punto énfasis marcado que debe de desarrollarse o sea tú puedes darle toda la reverencia que quieras en lo personal si te quieres indicar lo cual es ridículo no lo hagan pero ciertamente todos y cada uno de los accionistas por igual deben de recibir en la ponderación de sus actuaciones y de sus derechos y de sus obligaciones de pago las acciones por parte del consejo un trato igualitario punto oye no que los minoritarios no han de eso y no se lo han visto ni les informa nada no les doy las ganancias no para nada y obviamente en México hay empresas públicas o sea empresas que cotizan la bolsa que han condicionado errores garrafales y tienen hoy por hoy sanciones públicamente conocidas y que obviamente han sido oscuras a los accionistas sobre todo minoritarios en fin este punto es creo crucial en la temática de comprender las responsabilidades del consejo de administración plenas por las facultades recibidas para ejercer la función correspondiente yo voy a corte de ellos en segundos no se vaya siga aquí en solo negocio regresamos no se vaya continúe en radio mexicana mil trescientos am con solo negocios radio son las cuatro con veintinueve minutos escuchas xep mil trescientos am radio mexicana nuestras noticias cuarenta mil watts de potencia transmitiendo desde avenida vicente guerrero veintitrés veintinueve colonia partido romero ciudad juárez chihuahua radio mexicana nuestras noticias una estación de radiorama hay veces que vale la pena recordar el pasado mirar tu hogar y pensar en el partido que te apoyó para tener tu casa propia observar a tus hijos graduarse gracias a que tuvieron una educación gratuita y reflexionar que México vivió mejores épocas aun cuando algunos decían que estábamos mal hoy vale la pena mirar al pasado para recordar que el PRI si te apoya PRI con los votos de los diputados y senadores del partido verde se logró la mayoría para aprobar la reforma constitucional que garantiza que los programas sociales del presidente López Obrador sean un derecho permanente y año tras año los diputados del verde votan para otorgar recursos para la pensión universal de adultos mayores el apoyo al programa jóvenes construyendo el futuro las becas bienestar para todas las familias con hijos en educación básica y la beca universal para estudiantes de preparatoria la 4T también es verde partido verde el próximo 2 de junio de 2024 las elecciones estarán en manos de la ciudadanía puedes observar el proceso electoral recibir y contar los votos de tu comunidad revisa las convocatorias con tu participación se instalarán más de 170 mil casillas para elegir a quien ocupará la presidencia de la república y más de 20 mil cargos en todo el país participa tu decisión es importante INE esta es una noticia importante el INE cuida la equidad en la elección aprobó lineamientos para evitar que quienes operan programas sociales así como las personas servidoras públicas influyan en la votación una de estas medidas es que no deberán usar logos ni emblemas que generen promoción de algún programa social o a favor de algún partido político tampoco nombres ni símbolos con estas medidas se garantiza la equidad y la imparcialidad en las elecciones INE cosas que van a pasar si dejas de tomar refrescos los refrescos y bebidas azucaradas se han convertido en una de las más consumidas en diversos países pero consumirlas de manera frecuente puede traer daños a la salud como la obesidad según diversos estudios dejar de consumir este tipo de bebidas trae estos beneficios a la salud tendrás menos hambre el azúcar artificial contenida en los refrescos altera la percepción de saciedad los endulzantes artificiales suelen tener de 400 a 800 veces más azúcar de lo normal te verás más joven cuando las células se dividen se acortan naturalmente los telómeros este acortamiento se asocia con el envejecimiento y enfermedades propias de la edad el consumo de refrescos con grandes cantidades de azúcar se asocia con una vida más corta de los telómeros reducción de peso los refrescos aunque sean bajos en calorías liberan insulina e impiden bajar peso la insulina es la hormona principal que puede almacenar grasa tendrás menos enfermedades los refrescos pueden alterar el sistema digestivo erosionan el esmalte de los dientes y el reflujo esto puede alterar las bacterias del estómago evitarás la fractura ósea el colorante artificial de los refrescos contiene fósforo y este componente a largo plazo puede ser malo para los huesos a diferencia del fósforo concentrado en la naturaleza el que se agrega a los refrescos se queda por largos periodos de tiempo en el organismo volverá la energía la cafeína encontrada en los refrescos puede deshidratar nuestro cuerpo y esto nos hará sentir más cansados y fatigados para nuestras noticias Jorge Omar Cimental Radio Mexicana comunicando nuestras noticias continuamos en solo negocios radio continuamos en solo negocios radio y en esta tesitura vamos al inciso C de este tercer segmento bueno en el tercer segmento de este código de principios de gobierno cooperativo de la OCDE modelo 2023 el consejo debe aplicar altos estándares de ética aquí antes de entrar en lo que dice el inciso es importante señalar la ética no es una cuestión opcional es una cuestión subjetiva cierto pero hay estándares que se pueden requerir yo puedo tener un criterio sobre qué debo de cumplir en mi planteamiento ético muy diferente a otra persona en mi caso muy personal me considero una persona liberal y en esa tesitura puedo tener elementos que quizás yo no quiera ejercer en la vida o que yo no tenga interés pero que si alguien lo hace no me genera conflicto en cambio habrá quien por ejemplo vea completamente negligente incluso hablar de ciertos temas eso es un planteamiento que primero se deriva de un argumento de justicia que también es subjetiva e irracional y en su caso se va a un plano de ética que construye normas de conducta pero yo empresa yo accionistas asambleas si puedo determinar un plano ético para mi consejo de administración y decirles esto es lo que espero como mínimo de ustedes en su conducta yo no quiero que ustedes como consejeros de esta empresa estén en escándalos públicos sobre situaciones problemas del amor y cosas de esas que se expongan en el juicio público en las redes sociales yo no quiero que estés haciendo actos de malos manejos financieros que no necesariamente tengan que ver con irregularidades legales sino con irregularidades de administración y que de repente traigamos una mano adelante y otra atrás yo no quiero que ejerzas ofertas de servicio paralelos a tu función en el consejo de administración que incluyan meterte con potenciales delincuentes o sea por ejemplo es un abogado te asignaron de consejo de administración no te puedes meter en proceso de litigio penal es un requerimiento constitucionalmente es válido quinto constitucional libertad de actividad económica pero yo puedo sujetarme a autorrestricciones yo por ejemplo Alejandro Sandovalo hoy por hoy llevo muy poquito litigios y realmente ya no acepto litigios nuevos pues se me ha excavado en el trabajo de asesoría de empresas y de construcción de consejos de administración en esa tesitura pues básicamente no tengo el tiempo para tener un litigio de manera plena que tengo ya pues ahí los estoy terminando pero es una autorrestricción no es que sea inético ejercer un litigio simplemente es inético que le designe tiempo a algo que no tengo tiempo para hacerlo ese es un plano de autofigación o que yo puedo plantear estándares yo le puedo decir a un consejero sabes que yo me encargo de tus honorarios pero yo quiero que tengas otro trabajo más que este consejo de administración oye pero las juntas son trimestrales y las de los comités son mensuales y pues yo le puedo dar el tiempo para leer pues sí pero yo quiero más trabajos para mí pues te voy a pagar 500 mil pesos al mes ah bueno pues no está tan mal ¿verdad? entonces el tema ahí es que esos planos éticos también tienen implicación de costo y hay que costearlos y en función saber si se pueden cumplir dos también sobre cuestiones culturales oye mi empresa es propiedad de estos accionistas mayoritarios consejo de familia de tal religión y nosotros no queremos x o y situación y lo imponemos como un criterio de conducta z y el planteamiento es se tiene que cumplir para poder acceder al puesto del consejo de administración y de lo contrario no se puede acceder esa es la lógica con la que deberíamos de concebir el plano ético no nada más decir si soy muy ético lo puse en mis valores de la empresa y de repente se está dando mordidas y cosas así ese es un tema importante para el proceso de la construcción de empresa que dice la OME el consejo tiene un trabajo clave en fijar cuál es la tónica efectiva del ejercicio ético en la empresa no sólo a través de sus acciones pero también hacia las designaciones y fijación de supervisión de los ejecutivos y la administración en general como yo consejo tengo unas reglas éticas que debo cumplir e impongo a su vez reglas éticas que deben cumplir mis directivos y mis gerentes los altos niveles de ética o estándares de ética van con el objetivo de cumplir los intereses de largo plazo de la empresa implican básicamente hacer creíble y con confianza no sólo las operaciones día a día sino los compromisos de largo plazo ese es el punto clave para construir un plano ético para hacer que los objetivos del consejo sean claros y operacionales muchas empresas encuentran útil desarrollar códigos de conducta que fijan estándares profesionales o muchos más profundos en la conducta de los individuos que participan en la empresa así como mecanismos de comunicación adecuados oye no se permite el acoso sexual en ninguna parametrización ni entre pares ni entre subordinados y supraordinados en la empresa bueno no sólo lo puse por escrito puse un mecanismo para denuncias anónimas o al menos con terceros ajenos a la empresa para que no se vicie el procedimiento interno y entonces en esa tesitura pues obviamente hago el círculo completo pongo los planos normativos a cumplir éticos y la forma de hacerlos eficaz esto puede incluir el compromiso de la empresa y sus subsidiarias de cumplir por ejemplo dice la OCDE la guía de empresas las guías OCDE de las empresas multinacionales y otros estándares de debida diligencia algunas jurisdicciones pueden incrementar ciertos temas de normativos de plano ético como por ejemplo el lobbying las negociaciones políticas las estrategias fiscales y financieras o proveer cierta información a las autoridades competentes para cumplir ciertos planos la ley antilavado yo que sé así como desincentivar ciertas prácticas o ir tras esquemas de agresión perdón esquemas agresivos de planeación estratégica fiscal que no contribuyan a los intereses de la empresa en largo plazo y sus accionistas porque eventualmente pueden generar un conflicto a su sociedad un conflicto a su medio ambiente un conflicto a su ente social directo como los subordinados o incluso sanciones contra la empresa en el futuro los códigos de la empresa deben de tener estándares de conducta tanto para los miembros del Consejo de Administración como las estructuras para ejercer todas las acciones correspondientes ante conflictos como mínimo un código de ética debe de fijar límites claros para acceder a los intereses privados accionistas pero de todos también de las partes relacionadas o más bien de los terceros interesados incluyendo cómo vamos a negociar cosas entre accionistas o las acciones ofrecidas al mercado y la toda la conducta ética estructurada más allá de los cumplimientos de ley y aquí es donde entra uno de los temas bien importantes de prácticas de gobierno corporativo no sólo se trata de supervisar el cumplimiento normativo plenamente el compliance se trata también de ser exuberante y de inducir la exuberancia oye la ley me obliga a pagar el 30% de impuesto a la renta va pero sabes que por norma interna además voy a otro 10% a no sé un organismo de la sociedad civil que atiende a vulnerables de alguna métrica entonces para el consejo para la la asamblea de socios ha determinado que paga 40% de impuesto a la renta mismas reglas pero en 10% para esto oye pero 7 puntos ya no es deducible porque nomás hasta 7% es deducible del proceso fiscal bueno es una autoimposición exuberante se tiene que cumplir aquí lo que invitan es construyamos códigos de ética superiores a los requerimientos de la ley en el alcance posible y luego la eficacia de los códigos de ética debe recaer sobre alguien tiene que ser el sancionador del incumplimiento es una norma para que sea perfecta una norma en teoría del derecho para que sea perfecta una ley tiene que decir si quieres A tu obligación es B pero si no cumples entonces se te va a aplicar la sanción C y alguien tiene que tener las facultades de aplicarte la sanción C entonces si tú construyes el código ético más magnánimo del mundo A si no si quieres A B si no C pero no le das facultades para aplicar la sanción C no sirve de nada tu código ético si nosotros somos bien éticos y nunca le entramos a la corrupción y de repente estás dando y dando dinero no cumples pero además no hay quien te haga cumplir tienes que construir los órganos que tengan las facultades de cumplir estábamos en el evento de Guadalajara el jueves pasado y en la parte fiscal de compliance señalaban hay quien dice que el oficial de cumplimiento de compliance porque no les gusta que le digan la traducción en español a mí no me gusta el anglicismo pero pues bueno en fin el oficial de compliance sea externo incluso que ni siquiera físicamente esté en la empresa para disminuir los procesos de evaluación y de potencial asignación de la sanción y ahí yo creo que sería hacia abajo el consejo de administración quien finge los criterios y los imponga o hacia arriba una comisión derivada de la asamblea de socios o toda la asamblea de socios depende de la dimensión de la empresa de nuevo se pueden construir mil formas todas cuestan diferentes niveles veremos las cosas pero el punto en concreto es que es crucial para los efectos del consejo de administración construir un código de eficaz de ética efectivo eficiente que no cueste o sobrecueste que no se desperdicien recursos y eficaz cumplible ejercible esas dos métricas eficiencia y eficaz se traducen en efectividad un código de ética efectivo no desperdicia recursos de la empresa y hace que se cumpla plenamente esa es la expectativa de este código y toda la circunstancia contextual que deba de construirse para que ello ocurra no hacerlo pues es estar perdiendo el tiempo y jugando a las canitas básicamente vamos a corte regresamos en segundo no se vaya sigaselo negocio regresamos no se vaya continúe en radio mexicana 1300 am con solo negocios radio les saluda su amigo y servidor alonso rojas el malilla los invito a que no se pierdan del dicho al hecho este miércoles en punto de las seis de la tarde estará con nosotros la licenciada elizabeth zapien y vamos a estar comentando sobre amaciato y matrimonio todo esto y más en punto de las seis de la tarde a través de radio mexicana nuestras noticias mil trescientos am continuamos en solo negocios radio continuamos en solo negocios radio último segmento del programa y vámonos con la temática vinculada a el inciso c del capítulo cinco de este código de prácticas de gobierno corporativo planteado por la ODE en su reforma dos mil veintitrés ¿Qué nos dice el inciso c? ah no perdón el inciso c es el de ética ya lo habíamos visto el inciso B de dedo el consejo debe verificar y cumplir ciertas funciones clave incluyendo voy a decir las funciones y luego ya nos vamos una por una porque quizás nos acaba el segmento revisar y guiar la estrategia corporativa los principales planes de acción los presupuestos anuales los planes de negocio los objetivos fijar los objetivos de desempeño monitorar la implementación y el desempeño corporativo y supervisar los gastos de capital las adquisiciones y diversas erogaciones punto número dos revisar el riesgo al que se enfrenta las políticas administrativas y los procedimientos número tres monitorar la efectividad de la gobernanza y de sus prácticas de gobierno corporativo para hacer cambios conforme se necesite o proponerlos número cuatro elegir supervisar y monitorar a los ejecutivos clave y su desempeño cuando sea necesario reemplazándolos así como supervisar el plan de sucesión fundamental número cinco alinear ejecutivos clave y las remuneraciones del consejo con respecto a los intereses de largo plazo de la empresa y sus accionistas fundamental temas de compensaciones número seis garantizar de manera transparente y formal la nominación de consejeros de administración y su proceso de elección número siete monitorear los conflictos de interés potenciales y administrarlos tanto de la administración como de los consejeros de administración y de los accionistas incluyendo el mal uso de activos de la empresa así como el abuso con respecto a partes relacionadas número ocho garantizar la integridad de la contabilidad corporativa y sus sistemas de reporteo para la divulgación incluyendo el auditor externo así como los propios sistemas de control que se tengan en implementación y el compliance de la legislación y estándares relevantes esos son los parámetros hasta el ocho y hay falta el nueve supervisar el proceso de divulgación y comunicación entonces son nueve puntos que deben de incluirse en el plan de trabajo del consejo de administración al construir el consejo de administración como previo tiene que haber una aplicación estratégica la sociedad vamos a pensar en este escenario la empresa toma la determinación de este consolidarse con un consejo de familia abrirse a la inversión de terceros y de repente ya tienes un fondo de inversión y algún accionista individual y obviamente con mayoría las acciones de la familia incluso quizá el paterfamilia cede o la materfamilia para ser equitativo o inclusivo cede sus acciones a sus hijos y nada más toma puesto de presidente o de presidente o sea nada más preside el consejo de familia que dará las órdenes a los accionistas familiares para que lleguen a la seguridad de su se construye y entonces la empresa ya toma esta determinación y los accionistas dicen bueno vamos a hacer un consejo de administración primero hagamos una pensión estratégica dónde estamos en la empresa con respecto a qué se ha construido en el tiempo o es una empresa nueva y de cero la vamos a construir a dónde queremos llegar en qué plazo y cuáles son las políticas generales así como los elementos axiomáticos o los valores éticos con los que vamos a construir esta empresa y llegar a esa meta meta de tres años meta de cinco años meta en el tiempo reconocer a sus stakeholders o sus terceros interesados fijar un FODA fortalezas oportunidades debilidades amenazas crear todo el esquema de planeación estratégica y en función a este tirar una orden expresa regulando cómo construir y por qué asignar a ciertos candidatos al consejo de administración hagámoslo lo más profesional posible decidamos megaprofesionistas reconocidos al cargo asignamos compensaciones adecuadas a esos niveles de conocimiento lo proponemos lo negociamos y llegamos al punto todos tienen estas facultades todos tienen estas obligaciones esta es la planeación macro planeación de la sociedad adelante ejecuten planes de negocios para fijar estos criterios y estos alcances el consejo de administración tendrá la obligación de hacer esos planes de negocios y de cumplir la designación en la planeación estratégica de los socios deberá ser estas nueve reglas como mínimo y las más necesarias para llegar al consejo de administración es decir te estoy construyendo te estoy asignando el cargo te estoy dando estas facultades y te estoy dando estas responsabilidades construye lo tuyo supervísalo y ejércelo vámonos uno por uno en lo que nos resta el programa primer punto de nueve revisar las guías de estrategia corporativa los planes de acciones los presupuestos anuales los planes de negocios los objetivos de desempeño fijados por ellos mismos los sistemas de implementación y monitoreo así como el desempeño corporativo y los gastos correspondientes de capital de adquisiciones y demás el consejo es el responsable de todo y entonces para esto pues debe determinar las políticas de la empresa asignar y guiar el desempeño supervisar las operaciones financieras comprender las obligaciones fiduciarias hacia los accionistas que cada uno de ellos como consejeros tienen y obviamente se va a entender que cada empresa sea muy diversa de cómo construya estas estructuras y procedimientos por ejemplo cuál es el tamaño en la industria para asignar las responsabilidades a por ejemplo los directivos o a los miembros del consejo o este si hay dos un consejo doble de supervisión y de ejecución etcétera etcétera cuáles son los mecanismos de transparencia incluso hasta mecanismos de transparencia en tiempo real una página de internet con códigos de acceso y lo que quieran con el propósito de determinar criterios fijos de cómo deben de construirse las relaciones con estos consejeros y reportar lo correspondiente a los accionistas tiene la obligación de tomar el macro plan y construirlo en planes aplicables en la vida real y supervisar su aplicación y sancionar su aplicación y fijar las remuneraciones y reportar lo conducente a los accionistas punto número dos revisar las políticas y procedimientos así como asignar cuáles los riesgos de la administración de esas políticas y procedimientos bueno tenemos que comprender análisis de riesgos tenemos que entender a los accionistas y su cultura para verificar cuál es su ánimo y apetito por el riesgo por ejemplo las Afores vamos al ejemplo simplista de las Afores las Afores se construyen y no tienen las CIEFORES que son estas sociedades donde invierten el dinero tienen varias por ejemplo si yo ahorita me pusiera en nómina con un empleo y a mis 48 años me asignan mi número de seguro me asignan una Afore esa Afore por omisión me va a asignar más que Afores de riesgo medio o bajo quizás no muy bajo quizás eso lo haga con una persona de 60 años pero normalmente la acción financiera dice que a mayor expectativa de ganancia mayor a su presunción de que se va a correr riesgos a un joven le va a asignar una CIEFORES de alto riesgo porque un joven si fracasa tiene más tiempo para recuperarse una persona de mi edad tiene menos tiempo una persona de 60 años ya no tiene tiempo respecto a los 65 para el retiro sin embargo puede haber un Alejandro Sandoval Murillo que diga no hombre si yo me aviento de aviones con paracaídas que demorio no importa ponme la en la CIEFORES más riesgosa y es un apetito una cuestión cultural del ánimo por el riesgo hay cosas que físicamente no puedo hacer pero hay otras que sí y las hago y habrá alguien de 60 años que igual y habrá de 20 años que diga cuernos yo no le entro al riesgo alguien por eso es la CIEFORES más segura del universo y jamás me subiré ni siquiera a un segundo nivel para aventarme mucho menos de un avión con paracaídas ese es un apetito y cultural y hay que evaluarse por el Consejo de Administración quizás tenga que quedar prescrito por parte de la planeación estratégica por parte de los socios para que entonces se comprenda el análisis de riesgo y en función a ello se pueda generar mecanismos de control correspondientes los consejeros de administración crear los mecanismos de estrategia corporativa correspondientes y los análisis de riesgos conducentes esto involucra supervisar la revisión de cuenta y las responsabilidades de los riesgos de la administración los tipos específicos y grados de riesgo que la empresa tiene ánimo de aceptar y cuáles son limitantes que ya no se pueden sobrepasar oye los reductos de la empresa mételos a la bolsa por empresas patitos no mi empresa no quiero eso oye mételos a CETES híjole da bien pero da bien poquita rentabilidad mejor mételos a empresas triple A ese es el tipo de análisis que tiene que realizarse obviamente en materia de inversiones yo les diría compras proveedores análisis listados 69B código fiscal etcétera etcétera entonces esto implica que el consejo de administración derivado de la cultura que expresa la la sociedad la asamblea de socios por medio de la administración estratégica y sus órdenes tienen que crear los mecánicos de implementación del análisis de riesgo y saber cuál es el perfil adecuado de riesgo que se puede correr y adelante cuando logrando cuando se buscan estas funciones clave o se buscan implementar el consejo debe garantizar que hay una sustancia material considerada esto es para incrementar la resiliencia de la capacidad de recuperación de la empresa los consejos deben garantizar que han procesado todos los mecanismos de análisis de riesgo correspondientes para enfrentar cualquier relevante riesgo no sistémico o sea externo vamos a considerar el sistémico internalizado las crisis de salud las disrupciones de las cadenas de suministro las tensiones geopolíticas oiga yo tengo un restaurante aquí en Juárez y está en una cadena de restaurantes y vendemos una de las cosas más ricas tortillas de harina bueno la harina de dónde viene ah pues la compramos en Estados Unidos pero esa es procesada con fertilizantes que vienen de Ucrania tenemos capacidad de reacción ante ello ante un potencial disrupción de la cadena de suministro porque hay una guerra que se pueda expandir o sostener en el tiempo ya lo analizó hoy es que soy un restaurancito que importa verifiquemos los riesgos con los que enfrentamos nuestra operación de negocio tomemos las decisiones puede apreciarse más del tipo de cambio soy exportador me va a matar compro derivados se pudieran apreciar el tipo de cambio soy importador me va a matar compro derivados analicemos los riesgos es fundamental y obviamente esto se va vinculando a los análisis de riesgos y los riesgos que el consejo puede recomendar enfrentar en función del código de hecho se nos acabó el programa nos escuchamos mañana en punto de las 4 de la tarde aquí en solo negocio radio gracias a todos por tu apoyo muchas gracias manténgase en sintonía de 1300 AM buenas tardes agradecemos su atención nos escuchamos de lunes a viernes de 4 a 5 PM a través de Radio Mexicana 1300 AM contáctenos correo electrónico correo arroba solonegocios.mx página de internet www.solonegocios.mx facebook www.facebook.com diagonal solonegocios.mx twitter arroba solonegocios y recuerde no es nada personal son solonegocios radio mexicana nuestras noticias presentó